Bueno, Alejandra, la verdad que fue un milagro, y vamos a hablar ahora con la mamá del milagro, pero lamentablemente es algo que se está dando muy usualmente en esta barrera que los antiguos habitantes de Moreno conocemos como de Rufino. Sí, la verdad que sí, ya hace rato, nosotros estamos del 2011 viviendo acá que compramos la casa, y la verdad que todos los días es un tema distinto. A nosotros, especialmente en el 2019, hace un año y pico más o menos, se nos metió un auto adentro de nuestra casa. A ver, las imágenes son impactantes de ese accidente. Sí, sí, sí. Bueno, se nos metió el auto, bueno, hasta ahora estamos en vista de... Y las nenas se salvaron también de milagro. Porque, ¿cómo había sido ese accidente? ¿Qué hora fue? Tipo 5. 5 de la tarde más o menos fue. Acá sobre el cruce de la barrera, un auto lo toca al otro, y aparentemente el otro auto tenía el acelerador apretado, y volteó un paredón, ¿no es que era una red? Sí, le arrancó la rueda limpia. Y tenía las dos nenas justo ahí en el patio, pero en segundos justo se metieron para adentro. O sea, fue algo que después les costó mucho salir al Porsche de la casa a jugar con los perros o algo de eso, porque estaban muy asustadas. Ustedes tienen cámaras de seguridad que registra todos los accidentes. Me imagino que vienen a golpearle las manos cuando las ven para preguntarle si les pasan las imágenes. Sí, sí, sí. Siempre le hacemos el favor a la gente cuando tiene un accidente de darle los videitos. Igualmente, discúlpame, el municipio tiene que estar al tanto de todo esto, porque ahí pusieron cámaras del municipio, ahí en la columna donde nosotros tenemos la alarma vecinal, pusieron cámaras que funcionan teóricamente, y ahí está otra cámara más de la municipalidad en el poste aquel, que ellos tienen que tener un registro de los siniestros que pasan en esta esquina. O sea, que no están sin información de lo que pasa, ya no se puede ni cruzar, y los horarios donde entran y salen los chicos del colegio. No los respetan. No los respetan. Van los coches al Fai, al Mitre, los que vienen del Mariano. O sea, mucha caudal de vehículos para un solo paso nivel. Después al 23. Claro, y nosotros pedimos un lomo de burro, algo que frene un poco la velocidad cuando vienen, porque ni siquiera respetan esas dos que están allá. Es una ruleta rusa para los chicos que vienen al colegio. Los autos no frenan, no frenan. Y la vez pasada, cuando pusieron la cartelería de contramano, yo hablé con uno de los encargados, y me dijo que tengo que elevar una nota al municipio para poder hacer algo acá en la esquina. Si no, ellos no tienen manera de hacer algo. Te denominé la madre del milagro. ¿Qué pasó ayer? Sí, yo, mirá, estaba justo en Capital con mi esposo y no sabía nada. Vi las imágenes que puso Alejandra, pero nunca me percaté que estaba mi hijo ahí. Me enteré porque él me dijo, mami, me dice, ¿viste lo que hubo un accidente? Sí, le digo, hijo, en la esquina de casa. Sí, me dice, ¿lo viste bien? Sí, le digo, me dice, abrí la imagen. Cuando me dice, el que está parado hoy soy yo, te juro que, mirá, mi estómago, no sé, mi corazón se me paró en cinco segundos. Fue una cosa, tanto mi mamá, también toda la familia, cuando vio el video era algo impensado. Yo dije, tuviste un dios aparte, hijo, por favor. Y ahora, todas las recomendaciones, ¿qué le voy a decir? Fue una cosa que uno no se lo espera. Él estaba esperando el colectivo. Estaba esperando el colectivo, porque él tomó acá o en la ruta. Depende el horario y el tráfico y cómo vengan, porque a veces se atrasan. Y bueno, justo vio que este no venía y se iba a cruzar enfrente. Por eso estaba tan al borde de la vereda. Yo le digo, ¿cómo? Dice, igual me estaba por cruzar. Así que fue en su destino. Sí, que no tenía que ser, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho. Yo, la verdad, no sé. Hubiera pasado, la verdad, que un día de la madre, no lo quedan impensables. Impensables, no, no. Yo tengo tres varones y los tres trabajan, son adultos, andan todo el día en la calle y mil recomendaciones cuando salen por el tráfico. No auriculares, la música, que no se puede vivir así. No se puede, la verdad, no se puede vivir así. Betty, ¿cuánto hace que vivís vos acá en la zona? 36 años. ¿Cuánto? 36. 36 años. Esta esquina no era así. No. La última década empezó a ponerse tan transitada. Indudablemente tenemos más caudal vehicular, ¿no es cierto? Pero nos ha comprometido mucho, no hay cruces hacia el lado norte, están todos cerrados, es esta barrera y ocho cuadras más adelante la de Victorica. Y si no la de Mayo del Fruto, también a ocho cuadras. También nos queda lejos. Entonces, sumale que Moreno tiene la mitad de las calles cortadas, todo el tráfico baja por este lado para cruzar a la ruta. Vos venís por la ruta, querés entrar, los que vienen de Luján no te dan el paso. Empezamos a meter la trompa del auto, pasás con lo justo, el que viene de acá no te frena. Una cosa es andar en auto, otra cosa es andar a pie, cruzar acá a pie, es un desafío. ¿Por qué antes cruzaban ahí? Claro, teníamos un paso peatonal. Está bien, eso depende de... Tienen esa hora argentina. Era ilegal de ese, pero bueno. Pero hubieran hecho, no sé, un cruce, algo, exacto. O sea, nos han aislado. Sumale a eso, el descontrol que hay, porque la gente que maneja se cree que, no sé, dueño de la calle, todos sabemos cuál es la prioridad, el que sale de la vía tiene prioridad de paso. Ese accidente de anteayer, lo toca cuando tres cuartas partes del vehículo ya había pasado. Era tocar el freno el que venía cruzando. Y hubiéramos evitado... No, no lo hizo. Es que no te ceden el paso. Acá es el que pasa primero, es el que gana el espacio. Y es comprometido. Mira, el tema del lomo de burro. Yo tengo uno en la puerta de mi casa. Estoy cansada de escuchar cuando roza el caño de escape. Y cuando vienen con carga me entero porque te sentís la explosión. Acá hace falta un semáforo. Es imposible cruzar, o sea, de donde vengas, de acá para allá, de allá para acá. Un semáforo. O sea, ese ahí, al haber cerrado el paso peatonal, quedó... Claro, quedó... Porque ese había sido, digamos, consecuencia de un accidente fatal de una nena de la escuela Mariana Morena. Claro, exacto. Entonces, ahí tenés la derivación a la calle Perú. Está bien. O sea, pero el que viene por la ruta, pone el giro, espera y cruza. Ese semáforo hace falta acá. Que nos deriven la posibilidad del que viene, que circule y el que quiere entrar que lo pueda hacer sin hacer el desafío de me llevan puesto. Estamos realmente al horno con esta esquina. Muy complicado. Muy complicado. Sergio, por último, por lo que vi, digamos, no es que se producen accidentes, digamos, fortísimos, sino generalmente son toques que hacen que los vehículos pierdan la estabilidad. ¿Es así? Sí, sí. No, a veces hay fuertes, ¿eh? Porque más o menos, lo que pasó ayer sabe pasar, no tan seguido, pero hay. ¿Te recordás el de la moto? El de la moto del policía, después una Ranger a las 2 de la mañana. Los dos únicos vehículos que pasaban eran esos y quedó de trompa al frente de mi casa, o sea, la Ranger. Y que sí que la pudo controlar, porque si no, se la va dentro de casa. Pero estamos hablando de madrugada que no tendría que existir y sin embargo pasan. Alejandra, te agrego una pregunta. ¿Por qué están pasando tanto 57? ¿Tenés idea? No, la verdad que no. Porque yo me sorprendí, digamos, utilizo habitualmente este paso a nivel y no lo había visto. Yo le decía a ella que por ahí era por el tema de que están cortadas las calles, pero no. porque eso también complica, digamos, son vehículos de gran tamaño. Es más, igualmente cuando doblan acá, doblan cerrado y se llevan puesto lo que es la barrera, digamos. Las defensas. Las defensas. Y camiones semi que vienen de Minguillón, todo eso también saben utilizar acá la barrera. Bueno, necesitan que la municipalidad dé una respuesta urgente porque va a terminar siendo alguno fatal. En mi caso, también, nosotros ya la sufrimos hace un año y pico que las nenas, gracias a Dios, lo único que le golpeó fueron la parte de cascote cuando explotó el paredón. Pero, bueno, también fue un milagro eso. Recién ella, hace dos días, a la tardecita, salió al Porsche a descansar, ¿o no? Sí. Desde que pasó ese accidente no quiere salir. No quiere salir ni hacerlo mandado. O sea, tiene terror ya. Y a mis nenas le costó mucho volver a salir a la calle por este tema. O sea, la verdad que pedimos, no sé, por lo menos mínimo una loma de burro que no debe ser tan costosa. Que a menores, claro. Y la loma de burro de aquel lado es tan planchada. O sea, que de allá vienen rápido también. Esto se volvió una parte, una línea casi una autopista. Como la ruta. O sea, no hay reductores, no hay nada. Y así pasan. O sea, todos andamos apurados, enloquecidos y casualmente pasan estos accidentes por ese motivo. O sea, es mucho el tráfico que hay en Morena, muchísimo. es mucho el tráfico. o sea, es mucho el tráfico.